El día frío yo llego, para mi grande la vida, con nuestra música querida, el día frío yo llego, el día frío yo llego, el día frío yo llego. Te amo, Perú, y recorrierá toda la gama de verdes que te adorna, y el gris soberbio manto de tu costa, que al subir por los cielos en colores adornan, me empinaría en tu más alta cumbre, para estirar mis brazos y abrazarte. Y en esta soledad pedirte humilde, que devuelvas mis besos al yo besarte. Y es un derroche de amor, el suelo mío, y es que es el hijo del sol, el peru mío. Es un gigante al que arrullan sus anhelos, bello durmiente que sueñas frente al cielo. Y ese es su suelo con par, en tres amadas, desnuda costa, ilusionada, exuberante. Es la selva apasionada, y una tímida sierra enamorada. Es un derroche de amor, el suelo mío, y es que es el hijo del sol, el peru mío. Es un gigante al que arrullan sus anhelos, bello durmiente que sueñas frente al cielo. Y ese es su suelo con par, en tres amadas, desnuda costa, ilusionada, exuberante. Es la selva apasionada, y una tímida sierra enamorada. Generoso Perú, bello durmiente. Es un gigante al que arrullan sus anhelos, bello durmiente que sueñas frente al cielo.